BTR, Cielcom y Tronwell, un mundo en idiomas, presenta Vive Noticias Elqui Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a contarles que alrededor de 123 reos de Guachalalume accedieron a la libertad condicional, aunque lamentablemente 5 de ellos ya fueron detenidos. Lo que deja en manifiesto y vuelve a poner en la palestra es el sistema de reinserción dentro de las cárceles y obviamente la falta de oportunidades que tienen algunos de ellos al salir de los centros penitenciarios y obviamente haber cumplido su condena o parte de ella. ¿Cuál es el problema fundamental? Y parece que en profundidad sigue siendo la educación. Soy Melisa Rodríguez, aquí comienza Vive Noticias Elqui. El simulacro de terremoto y tsunami es un ejercicio que se va a realizar el 10 de noviembre en toda la región de Coquimbo, en el borde costero especialmente. Para eso se ha trabajado con anterioridad y ya se ultiman los últimos detalles. El 10 de noviembre durante la mañana y a una hora aún por determinar se realizará el nuevo ejercicio de simulacro de terremoto de gran intensidad con efecto de tsunami. A pocos días de esta acción que busca movilizar a cerca de 100.000 personas, el intendente sostuvo una reunión con el director regional de la UNEMI. Por los medios de comunicación toda la ciudadanía ha presenciado el ejercicio realizado justamente en la comuna de Valparaíso, donde también se hizo de manera conjunta con algunas ciudades de Japón. Y por tanto nosotros en ese mismo sentido queremos seguir profundizando la cultura preventiva en materia de terremotos y tsunami en nuestra región de Coquimbo. Justamente y a propósito de que hace poco más de un año atrás, un mes atrás, sufrimos el terremoto 8.4 en toda nuestra región que vino acompañado de un tsunami. Y por tanto hubo pérdidas de vidas humanas y de alguna manera nosotros queremos evitar cualquier tipo de situaciones de esta naturaleza que se reiteren. Y tenemos que seguir educando a las futuras generaciones respecto a la cultura preventiva. El simulacro abarcará las zonas costeras de las comunas de La Higuera, Coquimbo y La Serena en la provincia de Elqui, mientras que en el Limeri será vivido en Ovalle, en Canela y en Los Vilos serán las comunas que participarán de la provincia del Choapa. Esto es fundamental, todas las obras previas, todas las preparaciones que podamos realizar en este escenario no sirven de nada si la ciudadanía no participa. Así que el primer llamado fundamental a la ciudadanía de toda la región de Coquimbo es que se integre y participe en este ejercicio ciudadano, que es una participación masiva. ¿Qué nos va a permitir este ejercicio de simulacro? Poder verificar en terreno las fortalezas y debilidades que tiene la región de Coquimbo en materias de emergencia y en particular ante un evento de terremoto con efectos unamigénicos. Esto es igual que las elecciones, si nosotros queremos hacer las críticas y queremos aportar, tenemos que participar activamente en esta situación, así que eso forma parte de lo que nosotros denominamos la cultura preventiva. El fin de este simulacro es verificar en terreno las debilidades y las fortalezas de la región durante una situación real de terremoto y tsunami como la que se vivió el año pasado y así adquirir la experiencia y saber reaccionar ante este tipo de eventos. Las actividades extraescolares son llamativas y obviamente a los niños siempre les gusta participar en diferentes talleres, es por eso que en Los Vilos se llevó a cabo el Teatro Interescolar, una jornada donde todos pudieron disfrutar y obviamente mostrar su talento. En el Bodegón Cultural de la Comuna de Los Vilos se realizó el primer encuentro de Teatro Interescolar de Los Vilos, dirigido a alumnos de enseñanza básica y enseñanza media. Gracias a un proyecto presentado por la municipalidad y financiado por el gobierno regional de Coquimbo, en alianza con la Corporación Bodegón Cultural de Los Vilos. Participaron alumnos de los colegios Diego Dalmagro, Divina Providencia, Teresa Cannon de Quilimarí y el Colegio San Francisco Javier, con las obras teatrales El Tetué del Colegio Teresa Cannon, En un principio del Colegio San Francisco Javier, Juicio contra el Señor Tabaco de la Escuela Divina Providencia y Lord Willor del Colegio Diego Dalmagro. En la actividad estuvo presente el alcalde Manuel Marcarían, quien estaba muy contento con la actividad. Sí, hace mucho tiempo que no vivíamos esto, de poder realizar este trabajo en conjunto con la Corporación del Bodegón, presentar nosotros como municipio el proyecto al gobierno regional y poder lograr esto, la interacción entre los distintos colegios, tanto en la básica y la media de nuestra comuna, con un gran marco y respaldo de público, tanto padre apoderado a público en general, a ver estos niños que nos dieron un gran mensaje de que el teatro está vivo en Los Vilos. Esto nos llena de orgullo también para las proyecciones que tenemos con la Casa de la Cultura, de poder seguir trabajando en este aspecto y en otros más. Creo que son los niños y los jóvenes de nuestra comuna lo que llevarán la batuta en la cultura, en nuestra región. Y, ¿por qué no decirlo? Crear un punto desde la comuna de Los Vilos para la cultura en la provincia. Así que estamos muy contentos de esto, felicitar a Luz, a los directores que estuvieron presentes acá en los distintos colegios y, por supuesto, a los niños que se sacrificaron para realizar tan hermosos encuentros. Yo invito a la comunidad también a participar mañana en la muestra de la enseñanza media y también de la sorpresa que nos tienen los niños de prekínder del Colegio Divina Providencia. Así que invitar a todo el público a seguir participando en estos programas, en estos proyectos que el municipio está elaborando con el gobierno regional. Rodrigo Vidal, encargado de Cultura de la Municipalidad de Los Vilos, destacó esta gran iniciativa. Sí, mira, esta es una iniciativa que nació en la Oficina de Cultura de la Municipalidad. Postulamos este proyecto al gobierno regional. Fuimos favorecidos con los recursos para realizar este primer encuentro de teatro interescolar en la comuna de Los Vilos con participación de colegios del sector urbano y del sector rural. Así que estamos muy contentos. La convocatoria fue muy buena. Vimos muy bonitos trabajos de los niños. Me tocó formar parte del jurado. No nos costó mucho tomar la decisión porque había trabajos que sobresalían con respecto a los otros, pero fundamentalmente lo que buscábamos era distinguir más bien algunos trabajos. No decir, este es el mejor o el otro es peor, sino que simplemente un estímulo para que estos grupos sigan trabajando, sigan fomentando, digamos, la creatividad y que existan grupos de teatro y talleres de teatro en todos los colegios y establecimientos educacionales de la comuna. Creo que el primer paso, los apoderados, los profesores, estaban todos contentos, así que muy feliz de esta experiencia. Avisemos el observatodo.cl, prensa digital importante para el desarrollo regional. Contarles que los universitarios se están capacitando en poder prevenir la violencia de género, sobre todo por una última semana donde se han manifestado nuevos femicidios, no solo en nuestro país, sino también en nuestro continente. Obviamente hay que trabajar en esa área. La otra noticia, como se los contábamos al inicio, 123 reos que fueron liberados en la región de Coquimbo. Ellos estaban en el penal de Guachalalume. Varios de ellos se van cumpliendo más de la mitad de su condena y obviamente llama poderosamente la atención que cinco de ellos ya hayan sido recapturados y detenidos por distintos delitos en la serena por carabineros. Esas son las noticias que nosotros destacamos del observatodo.cl para ustedes. Cambiamos de informaciones y queremos contarles obviamente algo que es la noticia mundial, que es la elección del presidente de Donald Trump, que obviamente llama la atención y es un golpe a la cátedra en Estados Unidos porque Hillary Clinton era quien llevaba a la delantera en las encuestas y en los debates. Finalmente se hace un paralelo con todas las otras elecciones que han habido en el mundo. Lo que llama poderosamente la atención, lo que es digno de destacar y lo que vale la pena decir es que la ciudadanía se empoderó en este caso y la mejor forma de hacer temblar el escenario político fue votando. Lo vemos en las imágenes, el paralelo entre las votaciones en Estados Unidos y las votaciones en nuestro país donde el gran número de abstención en las pasadas elecciones municipales marcó finalmente la jornada. Así en Estados Unidos ya tienen un nuevo presidente, esta vez republicano, dejando atrás los dos periodos, los últimos dos periodos de Barack Obama como representante demócrata y obviamente el futuro de Hillary Clinton ahora es incierto. Lo que sí, parte desde ahora en adelante un nuevo proceso en Estados Unidos donde los latinos, los inmigrantes y obviamente el mundo entero tienen que esperar a ver cuáles van a ser las reacciones de Donald Trump y cómo finalmente esta potencia mundial nos va a afectar a todos en el mundo con este nuevo presidente. Con estas informaciones y obviamente llamando a que se vaya preparando, educando y obviamente tomando el poder ciudadano para ir a votar en las próximas elecciones presidenciales. Nosotros nos vamos a separar en una pausa comercial. vivechileelqui.cl Un nuevo portal informativo para la región de Coquimbo. Una mirada pluralista, objetiva y directa. Noticias 100% locales. Ciudadanía, arte y cultura, bienestar y vida sana, deportes y política regional son los temas que conforman la línea editorial de vivechileelqui.cl Mantente informado en vivechileelqui.cl vivechileelqui.cl Prensa local de verdad. Ya estamos de vuelta listos para revisar vivechileelqui.cl Ingresa a nuestra página web y conozca noticias como esta. Finalizó el seminario de educación y orientación. Lo que buscaba era modernizar esta área de la educación y obviamente fortalecer las herramientas para realizarla. Otra noticia es una que tiene que ver con 50 ideas para cambiar la región. Es un proyecto y un desafío social donde buscan que estas ideas puedan ser llevadas a cabo. Conozca estas informaciones en detalle y en extenso en nuestra página web. Cambiamos de informaciones porque una sede social siempre es un lugar donde los vecinos se pueden reunir. Imagínese que ella sufra un incendio, una pésima noticia que obviamente dolió en el corazón de los adultos mayores de Los Vilos. Ahora la Unión Comunal de Adultos Mayores tendrá una nueva casa. Este lunes 7 de noviembre del año en curso, el alcalde de Los Vilos Manuel Mascarián junto a la directora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor Alejandra Díaz se reunieron con los adultos mayores del Valle de Quilimarí en la localidad de Guangualí para entregarles una muy buena noticia que los beneficiará ya que hace muy poco perdieron su sede tras un incendio ocurrido en el lugar. Por su parte la directora regional del Senama destacó el trabajo que realiza la actual administración municipal con los adultos mayores de la comuna. Principalmente lo que tratamos hoy con la Unión Comunal Rural de Quilimar es el problema o la lamentable pérdida que tuvo el club de Guangualí. Por eso esta visita se hace tan importante especialmente cuando participa el alcalde para poder resolver esta problemática que tienen ellos hoy de no tener su sede. Así es que ya se están barajando algunas alternativas de terreno para poder postular a un proyecto para construcción de sede y que eso va a ser muy rápidamente. Junto con eso además ver lo que va a ser el terreno para la Unión Comunal para esta nueva Unión Comunal que ha resultado tan productiva en términos de todo lo que hace que reúne a una gran cantidad de clubes del sector rural de la comuna de Los Vilos que participan constantemente y que la verdad es que están avanzando muy rápidamente. Así que ese trabajo es el que principalmente se dio hoy día entre otras actividades que se planifican para el próximo 2017 en que ellos pueden participar y proyectarse para efectos de poder fortalecer sus organizaciones. Así que estamos muy contentos evidentemente de poder seguir trabajando con nuestro alcalde don Manuel Marcarian que efectivamente se ha hecho un trabajo maravilloso aquí en Los Vilos y esta Unión Comunal Rural es prueba de esa gran gestión que se ha llevado en esta gestión municipal por así decirlo y que se ha hecho en trabajo conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor. La presidenta de la Unión Comunal Cordimar María Huerta se mostró muy contenta con estas noticias. Ojalá Dios quiera que nos salga este año porque es bueno para que una para que las personas salgan los abuelitos puedan salir de las casas puesta sacarlos pero salen ¿no es cierto? Claro, claro que sí tenga su propio espacio Siempre he tenido esperanza porque se han portado bien conmigo la señora Alejandra el señor alcalde pero hay que contar la municipalidad yo a donde voy yo no tengo problema con nadie yo la gente de la municipalidad yo la quiero harto porque todos o yo voy a virar algo todos al tiro me ayudan no tengo nada que decir de nadie La acuicultura ese es el punto y el proyecto de innovación que ya tiene en el norte de nuestro país donde está emplazado en la región de Coquimbo específicamente en la Universidad Católica del Norte Un estudio financiado en el 2008 definió que la actividad acuícola es uno de los sectores productivos con mayor potencial en el país sin embargo su mayor limitación era la gran dependencia de la producción del salmón por lo tanto era necesario trabajar en una diversificación según las mejores posibilidades que ofrece cada zona esta semana en la región de Coquimbo y todo el norte chico dieron un nuevo paso en esta dirección con el lanzamiento oficial del nuevo centro de innovación acuícola Aqua Pacific se trata de un trabajo colaborativo entre la Universidad Católica del Norte y la Fundación Chile una inversión que supera los 12 mil millones de pesos y la mitad del presupuesto fue financiado por medio de Corfo Aqua Pacific pasa a ser uno de los principales esfuerzos para el centro norte del país en materia de diversificación acuícola orientado en primera etapa a apoyar a la acuicultura legada a la pesca artesanal la idea es generar áreas de manejo más tecnológicas y sustentables además de trabajar el desarrollo de nuevas especies su objetivo es fortalecer la infraestructura de ambas instituciones y el capitán nuevo avanzado que tiene cada una de ellas de forma de aclarar la demanda por innovación en la acuicultura de las nuevas empresas o de las empresas existentes en la acuicultura dentro de lo que es la quinta tercera y cuarta región del país se espera digamos que en un horizonte de 10 años agua pacífico o el centro se autosustente básicamente dando respuesta tecnológica aplicada a la resolución de problemas productivos que tengan las empresas de las regiones que mencioné anteriormente y las nuevas empresas de acuicultura que se creen a partir del desarrollo tecnológico que se cree en el centro bueno el centro es un centro que va a tener una personalidad jurídica propia en que la universidad es la institución beneficiaria y transitoria y que comparte junto con Fundación Chile en partes iguales la propiedad del centro ambas instituciones ponen a disposición del centro todas sus capacidades la infraestructura el capital humano todo lo cual digamos constituye un aporte valorado aproximadamente cerca de 5 mil millones que junto junto con el aporte que hace COSO constituye el aporte basal que va a tener el centro para los 10 años que dura el proyecto lo que estamos lo que estamos hablando acá es de recursos en total donde la base de la investigación y el desarrollo se hace en la región de Coquimbo del orden de 12 mil millones de pesos 12 mil millones de pesos aportados para todos estos desarrollos de tal manera que podamos ir diversificando generando empleos de buena calidad para que no seamos como decía el intendente tan cobre dependiente obviamente el cobre es muy importante pero tenemos que ir generando otras actividades productivas y tenemos que juntar el esfuerzo de investigación que es el caso con las necesidades del territorio con las necesidades de desarrollo productivo este centro acuapacífico acá en Coquimbo y Tongoy es un ejemplo de ese esfuerzo de vincular universidad con desarrollo tecnológico y desarrollo productivo para el bienestar futuro de la gente de la región el proyecto va a tener una duración de 120 meses es decir 10 años en los que el trabajo deberá enfocarse en generar competencias y las capacidades tecnológicas críticas mediante nuevos conocimientos y tecnologías para la producción el cultivo y el tratamiento de enfermedades además de la nutrición de especies o temas relacionados con la sustentabilidad de los procesos buenas noticias para quienes desarrollan su área productiva en el mar el deporte rey ese que muchas veces ha sido ensuciado como decía Maradona la pelota no se mancha pero definitivamente los dirigentes y el mundo que rodea el fútbol ha sido blanco de muchas investigaciones y quien lanzó sus dardos y dejó clara cuál va a ser su posición es el mítico el eterno clavito de hoy nosotros en Vive el Deporte tuvimos en exclusiva sus declaraciones de la Bueno, es un punto de oro llevárselo en la forma que transcurrieron los minutos. Un penal, que hay que revisar el video, creo que fue penal, penal, porque a Gaete viene ejecutado, se lanzó bien al arquero, arbitraje pésimo. Y espero que ustedes lo digan, son los periodistas, ustedes tienen que juzgar, analizar, porque cada vez que hablamos nosotros, los entrenadores somos castigados. Entonces no tienes derecho a entrenar, no puedes mandar mensaje, te tienes que encerrar en una caseta, están viendo si tú conversas por teléfono y te aumentan el castigo. O sea, ya le van coartando la libertad de trabajo al coach. Pero si estáis jugando contra el árbitro, te cobra todo. Y lo último faltaba que cabecearan los guardalíneos ayer. Entonces digamos la verdad, sáquese la venda de los ojos, usted es buen equipo, planilla cara, ha hecho una gran inversión moral hoy aquí, entonces lo único que tiene que justificar, este equipo lo hicieron para subir, si no sube es un fracaso. Rangue si no sube es un fracaso, Curicó si no sube es un fracaso, Coreloa si no sube es un fracaso. Entonces, ¿por qué no dicen la verdad de una vez por todas? ¿Hasta cuándo miente? Vamos a decir que Jado es un gran presidente, que no se robó nada. Dejó quebrado todo el fútbol chileno. Y no lo dicen ustedes, no se quieren quemar ustedes. A ustedes les gusta así, para allá, para acá, tuya mía, tuya mía, así se la llevan. Sean honestos como periodistas. Yo trabajé en el CDF, en el CDF no se puede hablar contra los dirigentes, no se puede hablar contra los árbitros porque te castigan. Pero si no, yo no escuché, ahí al CDF todo el tiempo, ahí hay un montón de jugadores de fútbol, que hablan lindo, precioso, los conozco a todos, muchos los tuve de jugador, aquí en Coquimbo, JJ Rivera fue jugador mío, Arrué fue jugador mío, el guacho lo hice debutar a los 15 años, a los 16 años. Entonces, ¿de qué me hablan a mí? Ustedes están hablando con un entrenador de más experiencia, el de más prestigio del fútbol chileno, que nunca me han dado la oportunidad de decir las cosas, una selección como cuando íbamos a trabajar con Zulantay. Acá hay trabajo para los extranjeros, estamos llenos de extranjeros mediocres, y nadie lo dice, nadie lo dice, porque se cagan enteros ustedes. Lo vi con ganas de debutarnos, de derrumbarnos, y es lógico, son jugadores que ganan tremendo sueldo, son grandes jugadores, Arrué campeón con la Chile, campeón con la Católica, campeón con Colo-Colo, pero déjame joder, yo lo tuve también, con Rífo lo estuve yo en Santiago Morny. No, nosotros no decimos que vamos a subir, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, así como luchamos hoy día. Baldosa tras Baldosa, o Tepe tras Tepe de Pasto lo vamos a luchar. Va a costar que nos voten, va a costar mucho, pero nosotros no tenemos dinero para las contrataciones, de las tres contrataciones que habla el sindicato, porque el sindicato también que no tiene huevos para hacer las cosas. El sindicato siempre se han arreglado los bigotes entre ellos. Lo conozco a Soto desde que tenía 16 años cuando fuimos a los torneos de la Cora Francia con Fuyú y Prieto, así que no voy a hablar, que le tuvimos que pedir permiso a Pinochet para que nos dejara jugar contra Rusia cuando Mardón hizo el gol del Chufo y fuimos campeones. Entonces, ¿de qué me hablan ustedes a mí? Ya te lo dije, tú tenías 16 años, 17, 18, uno quiere ganarle a la vida, no te duele nada, lo único que quiere es triunfar. Yo aquí en La Serena debuté a los 16 años y eso le inculco a los niños. Y los clásicos que jugaba con Coquimbo, con el Canilla Díaz, con el Pocho Morales, era la muerte. Y después me iba a huevear aquí a las putas más arriba. Mejoras salariales y acuerdos de mejor manera con sus empleadores. Eso es lo que demandan distintos polos productivos. Por un lado, los funcionarios y trabajadores de una empresa que es Sodimac, la Casa de Chile, como le dicen. Ellos buscan llegar a acuerdos y mejorar sus salarios. No son los únicos. También en el Colegio María Duca están en paralización de sus funciones. Tenemos declaraciones de la presidenta del sindicato porque también lo que ellos buscan es tener mejoras. ¿Quién no espera tener un mejor sueldo y obviamente mejores garantías en su trabajo? Estas son las declaraciones de Joana Marín. Las demandas son cuatro principalmente que son económicas. El reajuste salarial de todos, de todos los asistentes de educación y docentes. El segundo es un bono de reconocimiento por antigüedad que ninguno tiene laboral en el colegio, por lo menos hasta este minuto. Y además un bono de profesor jefe por el trabajo que nosotros realizamos. Y también el término de conflicto, obviamente por terminación en todo tipo de negociación. Si hay un término de conflicto no se le cancelan los trabajadores. Con estas imágenes y con estas informaciones de las dos paralizaciones, además de los funcionarios públicos, nosotros los vamos a dejar invitados para que conozca el pronóstico del tiempo. Los indicadores económicos de La Jornada también, véanlos junto a nosotros. Como siempre, una vez más, muchas gracias por su preferencia. Quédese en nuestra sintonía porque hay mucha más información para usted y más programas que pueda disfrutar aquí en Vive Chile Elqui. Que esté muy bien. ¡Gracias!